NDR Radio 103.9 Lo demás es silencio Rueda la pelota, la locura se desata La pasión del hincha nunca se va a terminar Pero hay gente que nada de esto entiende Y viene a la cancha solo a bardear Cuando aprenderemos a dejar de insultar En la cancha la violencia no tiene final Y siempre en el córner lo escupen al once Y ese centro nunca va a llegar Quiero gritar un gol Quiero gritar un gol 23-25 estamos en contacto con Achu Integrante de una banda llamada A las 10 ¿Cómo te va Achu? Gustavo es mi nombre Un placer saludarte Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? La gente partió de la costa Un gusto Igualmente, bueno, en estos momentos Están en Ramos Mejía, ¿no es cierto, Achu? Estoy acá en la puerta allá del lugar La verdad es un lugar muy lindo Estamos en Ramos Mejía Cerca capital, accesible Así que estamos ahí preparados Para tocar allá un ratito Ajá Bueno, decime cómo está el panorama Antes del recital Es una noche lluviosa Acá No llueve mucho Pero está Está con una gambelita además Y ya hay gente que se arrimó al lugar Arranco una banda ahora Y después tocamos nosotros A las 10 segundos Ajá ¿Están subiendo a escena Distintas bandas en el lugar? Hoy subimos y tres bandas somos Tres bandas Bueno, contame un poco ¿Qué es a las 10 para que la gente del Partido de la Costa conozca? Bueno, somos una banda de rock Escarregue Tenemos cuatro discos El último se llama El Enfoque Que lo editamos hace poquito Y bueno, somos una banda que en vivo Siempre metemos fiesta, ¿no? Como nos gusta decirlo Tenemos dos guitarras Un par de saxos Trompeta Batería, bajo, percusión Y bueno, yo que toco la armónica y cantando Bueno, somos una banda tipo Puedo decir 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 Una mezcla de los piemos con los Kaila Y un poquito más rockero últimamente Así que pueden escuchar ahí a las 10 Todos juntos y con eso Y ahora sería un gusto Que nos escuchen ahí en el Partido de la Costa ¿Las presentaciones que realizan, Nacho? ¿Son periódicas? ¿O hay A través de las inclemencias Te pregunto Económicas que estamos viviendo Que se hace muy difícil Nosotros tuvimos la oportunidad De conversar La semana pasada Y la anterior también Con distintas bandas porteñas Que nos decían Que a veces se hace Muy difícil Muy compleja La presentación En distintos lugares Producto De esta merma Desde lo económico Que hay sobre todo Sí, sin duda Estamos pasando un momento Un momento malo para todos ¿No? Para los trabajadores Y bueno Sí, tocamos gratis Hoy tocamos gratis Pero justamente por eso Para que la gente pueda venir Y no se pueda privar de un show Que la verdad que a nosotros Nos gusta tocar Y a veces por no pagar una entrada A veces por tener que pagar Por ahí, no sé Un impuesto No pueden pagar una entrada Nos gusta que vengan a vernos gratis Y sí, tocamos perfectamente Vamos cada 15 días El julio se viene cargadito Tocamos en 15 días También gratis Tocamos que la gente venga Incluso Incluso ha hecho La dificultad económica Para ustedes Que tienen que hacer Traslados de equipos Y demás Bueno, sí Si me dejás decirlo Hoy vamos a pérdida Por así decirlo Porque tenemos un gasto de fleta Somos muchos en la banda Pero no nos importa Nosotros lo vemos como una Ni siquiera como una inversión Como un gusto para darnos Para que la gente pueda escuchar rock Gratis Y bueno, ¿no? Porque nosotros estamos hablando Hace mucho Y queremos que más o menos Sonamos más o menos bien Decentes Achú ¿En qué tenor O de qué tenor Son las letras De la banda? Sí, tenemos de todo La verdad que Hay letras que eran de amor ¿No? De historias Historias Cotidianas Y bueno También hablamos de política ¿No? Siempre yo Yo sé que si subo las canciones Y en el periodismo que tenemos Hablamos No negamos el entorno Hay un tema también Que habla del acoso callejero ¿No? Que sufren las mujeres Este es una banda Bastante comprometida En el sentido A las 10 Bien Como vos decías Sos El compositor Además del vocalista Y ejecutor de armónica Dijiste Exactamente Bueno Vamos a presentar A los demás integrantes De A las 10 Bueno Te presento en la batería Está Lucio Lucio Medori En el bajo Sebastián Gessin En la percusión Tito Torres En la guitarra El polaco Zamora En la otra guitarra Leo Torres Saxo Daniel Centurión Franco Sabela Y tenemos un Un enviado Está en Rusia Que bueno Hoy no toca Porque está Se fue a ver el mundial Y se fue de giras Un pibito Viste Y ahora le das Y así la banda Achiu Lo mejor para esta noche Y para lo porvenir Te mando un abrazo enorme Un saludo para todos Y para todas las oyentes Muchas gracias por el espacio Chao Chao Chao